qué tal amigos gracias por visitar nuestro canal hoy les platicaré sobre la vida y obra de amanda del llano quien pese a llevar una exitosa carrera cinematográfica en méxico su país de origen tuvo que emigrar a probar suerte en españa debido a que su incursión en cintas donde se realizaban desnudos completos arruinó su vasta trayectoria actoral motivo por el cual pasó sus últimos días entre el olvido la polémica y procedimientos quirúrgicos que la llevaron a la muerte en su momento fue una de las actrices promesa del cine mexicano durante la época de oro lamentablemente la artista falleció a los 44 años de edad luego de que su cuerpo no pudo resistir las múltiples cirugías a las que fue sometida debido a un grave padecimiento en el hígado isaura amanda llano serrano nació el 20 de julio de 1920 en cintalapa chiapas méxico aunque fue registrada en tapachula su padre fue de origen sevillano y su madre chiapaneca a los 20 años de edad amanda realizó sus primeras apariciones en cine como extra de películas entre las más conocidas se encuentran el gendarme desconocido con mario moreno cantinflas y yo bailé con don porfirio junto a joaquín pardave antes de incursionar en el cine la actriz se dedicó a la pedagogía además de escribir poesía no obstante nunca pudo hacer públicas sus obras pues murió antes de presentar su trabajo poético no tuvieron que pasar muchos años para que la joven actriz llamara la atención del público y sobre todo de cineastas que buscaban nuevos talentos fue así que amanda logró obtener sus primeros papeles secundarios junto a estrellas como germán valdés tintán pedro infante y luis aguilar en 1954 luego de interpretar varios personajes que no tuvieron gran éxito en el público finalmente llegó su consolidación en la pantalla grande con la cinta la rebelión de los colgados dirigida por emilio el indio fernández en la que del llano como era su nombre artístico ganó el premio ariel por mejor coactuación femenina posicionándose así como la nueva promesa del cine mexicano por lo que comenzó a recibir propuestas para interpretar personajes más interesantes y a la vez controversiales mismas que pocas artistas aceptaban pues no a todas les llamaba la atención aparecer con poca o nada de ropa pero amanda que estaba dispuesta a crecer su fama aceptó siendo catalogada como una de las precursoras de los desnudos artísticos su primer desnudo fue en el seductor película que marcó el final de su carrera como actriz pues a partir de ese momento debido al mal recibimiento que tuvo el film por parte del público amanda dejó de recibir ofertas de trabajo después de 20 años de carrera y actuar en 48 películas la actriz decidió dejar méxico y probar suerte en españa en el ámbito musical luego de lograr un rotundo éxito como cantante de música regional mexicana en toda españa intentó regresar a la actuación en méxico pero obtuvo muy pocas propuestas en cine y teatro tras su poca actividad en el mundo del espectáculo el 2 de febrero de 1964 amanda tuvo una participación especial en la fiesta de la candelaria en su natal chiapas ya de regreso a ciudad de méxico la quejaría un fuerte dolor en el hígado por lo que tuvo que ser intervenida en tres ocasiones en corto tiempo pues con cada uno de los procedimientos habría tenido complicaciones por lo que en la última vez que salió del quirófano su cuerpo no logró superar la recuperación y falleció el 23 de junio de 1964 pocos días después de haber cumplido los 44 años de edad sus restos fueron sepultados en el lote de actores del panteón jardín de la ciudad de méxico y bueno amigos le reiteramos nuestro agradecimiento por el favor de su atención y los esperamos en un nuevo vídeo y las barrigoo las cadenas de Colombia le aseguraron freak opportunity Be 돌�oro de nadie me bruja por el del grupo The S&MS deV www.Candus.jsgd sol en el viaje y las bol carne se pretende didnitaron el solano���ieron el cuyo y luego lo creamos que la 8 de la ciudad de la ciudad... Gracias por ver el video.